Todo lo que está en internet se puede intervenir, todo lo que está en internet se puede hackear. Solamente hay unos equipos que funcionan con un alto nivel de seguridad que se llaman... Muy buenos días Juan de Ávila, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Pues yo estoy bien, muchas gracias. Una de las cámaras falló, entonces hoy va a haber más video en vertical que en horizontal. Pero aquí estoy con todo el gusto de saludarte y de darte la bienvenida a este grupo de noticieros tan prestigioso y tan grande. Muchas gracias por el espacio. Hoy te voy a platicar de una función que acaban de habilitar en WhatsApp. No es la gran cosa, realmente las otras aplicaciones de mensajería ya la tenían. Y es que ahora puedes mandar una foto o un video y ponerle que solamente esté disponible para verse una sola vez. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la seguridad que ofrece? La verdad ninguna, porque esto no quita que puedas tomar una captura de pantalla o un screenshot o que a su vez estés con otro teléfono o con otra cámara grabando el material que estás recibiendo. Entonces creo que solamente lo hicieron para estar a la par de Telegram o Signal. Sí, es lo que te iba a comentar. Estas aplicaciones de Telegram o Signal, si tú tomas un screenshot, sí le notifica a la persona que te lo envió. Entonces, bueno, pues es ahí esta competencia donde WhatsApp no se quiso quedar atrás e implementó esta función. Bueno, la verdad es que no es nada del otro mundo, pero no lo tenía WhatsApp y ahora ya lo está ofreciendo. Pero esta herramienta, como lo dices tú, Juan de Avila, es como que venderle al usuario un poco más de privacidad, un poco más de seguridad. De paz mental, yo creo. De paz mental, porque dicen, bueno, voy a mandar una fotografía y se les va a eliminar en 10 segundos. O voy a mandar un audio y se les va a eliminar en 10 segundos y va a dar un mensaje y aquí no pasó. Ándale. En el caso de Telegram sí le puedes poner que duele 10 segundos, un minuto, 24 horas. Pero en el caso de WhatsApp, no, todavía no puedes hacer eso. Solamente lo puedes mandar. Cuando lo envías, aparece un uno junto al ícono de enviar y cuando lo envías, la persona solamente lo puede ver una vez. O sea, no importa si son 10 segundos o media hora. Si abre la imagen, ahí se queda. Si cierra la conversación, ya no lo puede volver a ver. O sea, puede ser una sola vez. No hay límite de tiempo, pero es un solo evento. Y esto es lo que tú dices, tú mencionas muy bien, que las aplicaciones como Signal y como Telegram empezaron a tener mucha popularidad, ¿no? Luego de que WhatsApp empezó a tener algunas restricciones y avisos de privacidad y la gente se empezó a asustar. Y empezaron a emigrar hacia Telegram y a Signal y encontraron estas herramientas y les gustó. Y les gustó y fue algo de lo que hizo que muchos usuarios se quedaran un momento en Telegram y en Signal. Lo que hizo que las personas, principalmente en México, regresaran a WhatsApp es que Signal o Telegram sí consumen megas de tu plan de datos. Y WhatsApp no. WhatsApp está incluido en todos los planes de telefonía celular. Entonces, creo que desde 20 pesos ya te da WhatsApp ilimitado y Facebook también. Entonces, eso fue lo que mucha gente dijo. No, mejor sí me quedo en WhatsApp. Siempre no. Bueno, rechazo toda esa exclusividad de la seguridad, entre comillas, como bien lo dices, Juan. Y me regreso a WhatsApp otra vez. Y como comentábamos, fuera del aire, digo, la verdad es que sí hubo mucho escándalo en el tema de privacidad. Porque decían, no, es que van a utilizar, WhatsApp tiene el derecho de utilizar tus audios, tus videos, bla, 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 bla. Lo van a utilizar y no sé qué. Entonces, bueno, siendo honestos, por ejemplo, yo comentaba con mi mamá, le digo, bueno, ¿y a ti qué? O sea, compartes recetas de cocina. O los piolines. O uno que otro, buenos días. O sea, eso, ¿qué más da? O sea, la verdad es que, pues, hay que entender que si tienes que o quieres transmitir un mensaje confidencial o muy sensible, pues, lo único que más o menos funciona es el mensaje personal. Todo lo que está en internet se puede intervenir. Todo lo que está en internet se puede hackear. Cualquier persona que te ofrezca un servicio de encriptación, de ultraseguridad, de... Dame tu celular y te encripto por 5 mil pesos. Es mentira. Es falso. O sea, solamente hay unos equipos que funcionan con un alto nivel de seguridad que se llaman Black Phones, que eso lo podemos dejar para otro programa. Estos equipos funcionan siempre y cuando los uses dentro de un círculo. De hecho, la empresa que los promueve se llama Silent Circle, el círculo del silencio. Si tú usas un grupo de teléfonos Black Phone dentro, exclusivamente dentro de un grupo de teléfonos de Black Phone, ahí sí, ahí sí es muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil que la información se fuge. Pero realmente, seguro, seguro, no hay nada. Oye, Juan, ¿te has llegado ahí a tu empresa que tienes diciéndote, encriptame el celular? Llegan pidiendo que se los encripten y llegan pidiendo que se los desbloqueemos. Y la verdad es que hay veces que no se puede. Hay veces que no se puede, hay veces que sí. Me llamó mucho la atención hace unos días, sobre toda una participación que tuviste, que una esposa de alguien te llevó el celular de su esposo para que lo desbloquearas. Todos los días. Todos los días nos llegan casos bien dramáticos. Mamás que quieren saber dónde están sus hijos, esposas que quieren saber dónde están sus esposos, esposos que quieren saber dónde están sus esposas. ¿Y qué les dices? Entonces, cuando son padres que tienen hijos menores de edad, sí. Les enganchamos el teléfono completito, pero ahí. Es el único caso. Cuando es de matrimonios, la verdad, no nos importa. Pero cuando es de padres hacia hijos menores de edad, sí. Si es de padres hacia hijos menores de edad, no nos importa, la verdad. O sea, está mal que lo diga, pero pues es bronca de ellos. Pero a los niños sí hacemos lo posible por cuidarlos. Bueno, para finalizar tu sección, Juan, la recomendación. Si quieres compartir o si quieres mandar un mensaje o decir un mensaje muy privado, muy confidencial. De alta sensibilidad o confidencial, ve y di. O sea, personalmente. Si no, te lo pueden robar o te lo pueden capturar o te pueden hacer lo que sea. Es que ha pasado todo el tiempo. O sea, le pasó a muchísimos periodistas con lo de Pegasus. Le pasa a jefes de Estado. Le pasa a todo mundo. O sea, todo lo que está en Internet está en Internet. Así de fácil. O sea, ahí está. Y de alguna manera puedes llegar a él. Muy bien. Pues muchas gracias por esta sección, Juan de Ávila. Siempre divertida. Te sigo desde hace semanas, desde hace meses. Y te esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, José. A ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Les recuerdo mi WhatsApp. Si tienen alguna duda o algo en lo que yo les pueda servir, es el 66-77-96-77-19. Así de fácil. Te puedo apostar que te van a caer ahorita 10 o 15 de WhatsApp para que desbloquees los celulares de algún esposo. Mínimo, mínimo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y recuerden que si lo sé es por José. Y si quieres ser el number one, siga a Juan. Estuvo buena eso. Vamos con los deportes. Con Eduardo Borges. ¡Gracias!